Buenos días, mi nombre es Felipe Salgado Tejado, del grado primero. Hoy les vengo a hablar de José Acevedo y Cone. Nació en el año 1773 y volvió en el año 1817. Fue militar y político colombiano. Conocido en la independencia de Colombia, como el tribuno del pueblo. Se llamaba así, José José. Crítico vocitor del gobierno. Siempre será recordado por su oratoria revolucionaria del 20 de julio de 1810. Muchas gracias.